Mente sana en cuerpo sano Comer de todo lo que tiene nutrientes O sea, no puedes comer de repente una pizza, una hamburguesa ¿Es cierto eso del cheat day? O sea, del día que puedes atrabancarte todo Sí, pero ahí está, hay como excesos Hay que comer en exceso y entonces activas El, este, ¿cómo se llama? El citol o el quilol o esa Aparte sí se la sabe, familia, el dicho, o sea Cortisol Entonces, ¿qué pasa? Que el azúcar Y la grasa se convierte en materia Como adiposa dura Entonces, cuando endureces eso, no lo puedes bajar tan rápido Con razón, familia, el dicho Con razón, familia, el dicho Yo ya activé el, ¿qué? La acetona, la cortisona Y la autopusiona, familia La comelona, familia, el dicho Mi queridísimo Marco, ¿qué le recomiendas a la familia del dicho Para cuidar su salud? Miren, se peinó Aparte de lo que dije ¿Qué le recomiendo? Primero, bueno, hablamos ahorita de Mente sana en cuerpo sano, ¿no? Yo le voy más a cuerpo sano en mente sana Ok Si tú eres una persona que tiene malos pensamientos Malos sentimientos Lees puras porquerías Ves pura porquería de la televisión O ves puras cosas que no tienen sentido Pues imagínate cómo va a estar tu cuerpo Estoy totalmente de acuerdo, familia del dicho Pues empezar por la mente, ¿no? Claro Ya con una mente sana Ya el cuerpo, pues solito Lo vamos trabajando, ¿no? Sí, porque también el cerebro Tiene digestión Tiene nutrición ¿De qué te alimentas? Para cuando abres la boca ¿Qué vas a decir? No puedes estar muy guapo Pero abres la boca y dices Mejor no hables Me gusta, familia del dicho Marco, muchísimas gracias A ti, gracias Coñito, caray Y recuerden, familia Lo voy a decir como tú Cuerpo sano en mente sana ¿Lo dije bien? Ánimo, ánimo Lo digo que el niño... Lo digo Lo digo Lo digo